Pedro Muñoz al día, un espacio de entrevistas en el que tú eres el protagonista. Manchego, concretamente pedroteño, chef del grupo Santerra. Lleva tiempo siendo protagonista en la gastronomía de nuestro país. Esta semana lo ha vuelto a ser. Estamos en Pedro Muñoz al día, pero hoy el teléfono de Santerra y sus fogones nos abren sus puertas. Hablamos con Miguel Carretero Sánchez. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Carlos. Bueno, Miguel, con tan solo 20 y algunos, no voy a desvelar tu edad sin tu permiso. Madrid Fusion ha reconocido tus croquetas de jamón ibérico como las mejores del mundo. Y la semana pasada ganaste el premio al mejor escabeche de España. Miguel, ¿cuál es la receta para llegar hasta aquí? ¿Qué ingredientes pones en tu vida día a día? Bueno, nosotros lo que hacemos en Santerra es poner lo primero un muy buen equipo que tenemos, bueno, tanto en cocina como en sala, ilusión, pasión y mucho esfuerzo y trabajo. Es lo que es la receta para llegar a eso y luego pues perfeccionismo e intentar hacerlo lo mejor que podemos. Y está dando sus frutos, Miguel. Bueno, gracias, gracias a Dios, sí. Te vas a convertir ya en un plato de televisión porque estás continuamente en los medios. Bueno, el tema de la croqueta que es una cosa que nos ha ayudado mucho porque es una receta o algo muy popular que a todo el mundo le gusta una croqueta y eso es algo que nos ha ayudado mucho. Y bueno, el tema del escabeche pues es otra cosa que ha impulsado el nombre de Santerra y la apertura nueva de la calle, lo que hemos abierto en Ponzano. Miguel, ¿es cierto eso de que a fuego lento todo sale mejor en la cocina y en la vida? Nosotros somos gente con paciencia y tanto en cocina, imagino, igual que en seguir creciendo, nos gusta ir poco a poco y yo creo que es la mejor manera de tomarte las cosas. Efectivamente, poco a poco pero consiguiendo grandes metas y grandes objetivos. Miguel, antes de que Santerra abriera sus puertas en 2017 en pleno barrio de Salamanca, tú ya llevabas un bagaje y una trayectoria. ¿Cómo nace esta vocación? Bueno, a ver, lo que me pasa es que me vengo a estudiar aquí a Madrid un grado medio de electricidad, de automatismo industrial, de hecho, y bueno, pues el cocinar en casa y demás, pues empezó ya un poco a despertarme, algo que sí que me gustaba ya, pero tal vez de forma más profesional y entonces es cuando decidí ya irme a Toledo a estudiar y empezar hostelería. Miguel, es decir, te vas como estudiante a un piso como todos y de ahí mira lo que te has convertido. Bueno, luego ya poco a poco fue ir formándome en restaurantes, bueno, estuve en Toledo, en el Carmen de Montesión, que te pasé a Michelin, estuve allí durante tres años y bueno, pues esa ha sido la casa donde más he aprendido y luego aquí en Madrid cuando vine con Manolo de la Osa. Y Miguel, ¿cuál es la línea gastronómica de Santerra? Lo que tengo claro es que en la base de esa línea está tu familia. Bueno, la cocina en base, al menos como ahora tenemos tres espacios, que uno es la taberna que hemos abierto, la barra y el restaurante, pues son tres líneas completamente distintas, pero tal vez el eje o la gastronomía del restaurante, que es un poco la más personal, es parte de una cocina de un poco del entorno de Ciudad Real y del recetario de, pues bueno, mucho de la casa que llevo a casa, de la cocina de mi madre, de mi tía y de todo lo que trae a mi padre a casa. Miguel, te inspiras en la mancha, ¿verdad?, en tu familia, como has dicho, y luego también eso es compatible con toda tu creatividad en esos platos, porque yo creo que tú defiendes también los platos clásicos, ¿no? Tenemos, la mayoría de la cocina que hacemos es plástica, es parte de, bueno, pues de una gastronomía tradicional, pero lo que buscamos es un poco que se actualice y que, bueno, sea también un poquito más ligera y, bueno, pues apostamos por toques que son más, dentro de lo reconocible, pues que también sorprendan. Claro, hablando de esos toques, Miguel, ¿también aportáis, ¿no?, algunos toques de sabores internacionales? En Santerra yo nunca he sido muy de gastronomía de fuera o de aportar a nuestra cocina toques de fuera, pero, bueno, sí que utilizamos a lo mejor productos, pues o vinagres de otros sitios o, bueno, algún tipo de salsa en alguna ocasión, pero no somos de hacer platos con recetas de otros países. Ahora en Neutaverna, sí, de hecho, la línea es como cocina madrileña con gastronomía de fuera, pues desde Asia hasta Latinoamérica. Y de eso te quería hablar también, Miguel, porque te lanzaste a la aventura, una aventura que está dando sus frutos, sin dudas, con este restaurante Santerra, y ahora lo has hecho de manera más informal, podemos decir, con un espacio, bueno, con una taberna madrileña. Sí, eso es. Hemos intentado, bueno, lo que hemos buscado aquí es reinventar una taberna madrileña, actualizarla lo que es hoy, y bueno, en gastronomía pues hemos apostado por clásicos de siempre, pero dándoles como un toque, una vueltecita y dándoles toques de gastronomía desde México, Perú, Corea y Tailandia. O sea que es un poco una contaminación de la gastronomía madrileña y en la que pasamos desde música en directo, coge el día y bueno, pues un ambiente un poco más distendido. Claro, porque también os caracterizáis, por supuesto, por la gastronomía, que es lo principal, pero también por la música, por ese ambiente, ¿no?, que amenice y que acompaña, pues a esa comida. Al final tiene que haber de todo. Yo siempre he sido un cocino de decir que si hay buena cocina, la gente viene, pero bueno, es importante también un buen ambiente y que haya algo más. La gastronomía tiene que acompañar una buena compañía que cada uno traiga, ¿no?, y si hay música en directo o hay buen ambiente, pues eso siempre suma. Miguel, aunque ya hace, bueno, casi ya hemos pasado un mes de este 2020, ya se termina enero, bueno, queda todavía unos días, ¿no?, pero ¿tienes algún reto, algún proyecto para el 2020 que nos puedas adelantar sin contarnos mucho? Es lo que te decía, es cierto que no nos marcamos ningún reto u objetivo a priori. Van naciendo de un poco del trabajo diario, de creciendo, a lo mejor creciendo simplemente en gastronomía en Santerra e ir mejorando y poco a poco van saliendo oportunidades que intentamos aprovechar siempre y que nos hagan crecer o que pueden ser los concursos del escabeche o cuando salió la posibilidad de abrir otro restaurante como soy mi taberna. Efectivamente, tratáis de disfrutar del presente, de los proyectos que tenéis en el presente y de esos reconocimientos y a partir de ahí, pues, os nacen otras oportunidades. Eso es, ya es ir poco a poco cogiendo lo que va, no lo que va viniendo, sino, bueno, intentando adaptarnos ahora mismo también a la apertura que hemos hecho, como decía, y bueno, pues, que no es poco y en cuanto esté esto organizado, pues, seguramente nos pongamos a otra historia. Miguel, te voy a dar las gracias, de verdad, porque nos has abierto, hay un espacio en Santerra y un hueco en tu agenda y ya no te quiero entretener más, que sé que tienes muchísimo trabajo, supongo que además los viernes muchísimo más. No sabes cuánto me alegra charlar contigo y que me hayas cultivado un poquito en este tema y de haber compartido con nuestros oyentes tu tiempo, tu experiencia, tu vocación y tu gastronomía por las ondas de Pedro Muñoz FM, que es tu pueblo, Miguel, que es tu pueblo y que desde aquí también te reconocemos. Pues, muchas gracias a vosotros, sobre todo, bueno, por dejarme este espacio y contar un poco con lo que hacemos y nada, pues, ese es mi pueblo y Santerra es vuestro y estaré cansado de recibiros a todos, ¿no? Pues, eres un ejemplo en la cocina, en los fogones, pero también en la vida, un joven valiente, Miguel, que decidió arriesgar y emprender. Bueno, al final a estas me han ayudado mucho y somos muchos, pero sí que, bueno, todo triunfo tiene cierto riesgo y, bueno, por ahora vamos bien. Todo triunfo tiene su cierto riesgo y la preocupación de una madre, que me acuerdo hablando con tu madre un día, y dice, yo me alegro muchísimo, pero estoy un poco preocupada, que este chico tiene que descansar. Bueno, siempre le digo lo mismo, le digo que ya tendré tiempo. Efectivamente, lo importante es que ahora estás feliz y que estás avanzando muchísimo en este proyecto. Miguel, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Carlos. A vosotros. Pues ahí estaba nuestro pedroteño, Miguel Carretero Sánchez. Manchego, pedroteño, que ha sido protagonista este viernes en Pedro Muñoz al Día Aquí, en nuestro pueblo, en su pueblo. Bueno, nos hemos colado a Santerra y a sus fogones. Ha sido un privilegio hablar con él, la verdad. Y a ustedes les espero la semana que viene en otro Pedro Muñoz al Día con los protagonistas. Gracias. Que pasen un feliz fin de semana.